¡Suscríbete al canal! Gracias por acompañarnos en este capítulo Estaremos platicando con unos compas de aquí de la cultura hip hop Ellos son los Voces Nairosol Sean bienvenidos Gracias por acompañarnos Bueno, pues primeramente Gracias por haber nadado sin dado Un ratillo de su tiempo Con ustedes los Voces Nairosol Carnal, preséntate por favor ¿Qué onda banda? Yo soy el león Voces Nairosol Morbo, Voces Nairosol Voces Nairosol Acá mis canales son del ámbito de hip hop Entonces bueno, vamos a platicar un poquito Que rollo como es Nairosol ¿Por qué vas a Nairosol? Este... Pues... Al principio Acá al Morbo Pues veía revistas de graffiti De graffiti mexicano Sí, sí Y de ahí salió Sí, de ahí sacamos el nombre Una revistita de graffiti Pues aparte de las primas Siempre hemos admirado Lo que es el aerosol El graffiti Y pues... Ahí era la mezcla de Voces Nairosol ¿Hace cuánto que nace la banda? O el grupo? Hace 10 años 10 años en nuestra crew En los dos elementos Decidimos formar el grupo Sí, 10 años Improvisábamos ahí en el Dorado Ahí nos juntábamos Después aquí en el parque Aquí en el kiosco Este... Junto a los DNS Que nos acoplábamos todos Ya tiene rato 10 años Ya tiene rato, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos eran originalmente? ¿Cuántos integrantes eran? No, pues... Somos... Todavía somos... Siempre hemos sido los cuatro Cuatro Nada más que... Ahorita pues... Traen unos proyectos Nosotros dos Pueden hacerla chido Que aparte... Pues tienen sus familias Trabajamos Pero siempre... En un momento Nos vemos Este... Rápidamente creamos las letras Ahí... Nos platicamos Convivimos No sé que tienen proyectos vigentes Sí, 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 sí Pues ahí estamos todavía haciendo Tenemos en puerta Pues para hacer otras dos Juntos todos Y ahí de lo que siga Sobre la marcha Ahorita en estos momentos Que andan haciendo Están grabando Están grabando Estamos grabando Del año pasado Que empezamos a grabar otra vez Este... Ya llevamos Seis temas Estamos planeando Ya tenemos que hacer Hemos armado los siguientes cuatro Y eventos que nos han ido cayendo Aquí en Gómez En Chávez En Torreón Tenemos uno para Durango Y ahí seguimos planeando los eventos Para ver que otro sale ¿Para cuándo más o menos sale su disco? Hablando de tiempo Así... Precisamente Pues tenemos pensado Que a finales del 2014 Ya tenemos un disquito ahí Con unas once rolitas ¿Unsa rolitas? Pues para mostrárselas a la banda Pues la propuesta que traemos Que sigue siendo la misma Hablar de lo que pasa en nuestras vidas Expresar El color La pintura Este... Somos muy amantes del arte Ok Pero seguimos ahí en las letras Este... ¿Por qué deberían ser sus canciones Una opción para un reproductor de nosotros? ¿Cuál sería el gancho? ¿O qué es lo que ofrecen ustedes? Pues lo que tratamos de meter en las rolas Es este... Algo positivo Ajá Algo que sea... Pues mira Que cualquier persona pueda reproducirlas Que no sea algo desagradable a ciertos oídos Ofensiva Que no sea ofensiva Directamente ofensiva para nadie Ajá Entonces meterle un ritmo sagradable Le hemos metido funk Le hemos metido reggae Le hemos metido hardcore Tratar de hacer eso O sea que es un disco muy diversático Sí, que es diverso Sí, es fresco Sí, es un tema fresco ¿Dónde los podemos contactar? Para acá para la banda que... Que bueno, si nos quiere invitar a algún evento ¿Dónde los podemos contactar? Pues... Pueden ser en nuestros perfiles Eh... El mío que es... Morbo Mr. Chales Non Lara Tenemos... Zenus de Lara Sida Hub O en nuestra página de Facebook Que es este... Voces y Hub También ahí nos pueden contactar Ok Cuando han salido así de viaje ¿Alguna anécdota que nos puedan contar? ¿Alguna anécdota? Porque no hay pasada Que nos han explicado Necdotas y notas Y podemos que sigamos igual Muy chido En todas las anécdotas Siempre en el seno ¿Qué significa seno? ¿Qué significa seno? Cuando se encierran los camiones Con los chetos ¿Qué significa seno? No, no deja dormir en las madrugadas No, podemos acceder Sí... Sí... ¿Qué significa seno? ¿Qué significa seno? ¿Qué significa seno? A ver... Una leve así para... Para no quedarnos con los ganos, ¿verdad? Este... Pues una vez veníamos de Monterrey Con toda la banda de... Todos los que eran antes de Rango Que nos llevaron a cantar a Monterrey Y de regreso... Este... Pues parece que no les habían pagado Ajá Y nos dieron de comer este chetos Con... Sandwich de sabritones Sí... Y el seno... Este... Pues el pobre tenía Cinco días que no la bañaba Ajá Ajá Ay, baby Y en el camión comiendo todos chetos Él se quitó los tenis ¡Oooh! Para descansar Y no se podían abrir las puertas Es que me hacía mucho frío a mí Sí, no... No... Eso... Eso... Para que vean lo que pasa... Para que vean lo que pasa por enamor al arte Ojalá les haya gustado y soy mejor lo de León Y de los en cámaras Hasta la próxima banda Voces en aerosol, Marta Voces en aerosol, Marta Cuatro con un mar Me gusta cuando sale Yo soy dueño de mis formas Dueño de mis frases El deseo El deseo Sí, sí, hay señales Choc, choc Dignatarios Voces en aerosol Gómez Palacio Durango El deseo El deseo El deseo El deseo El deseo El deseo El deseo